Hola que tal amigos, soy Mago Hernández y esta canción se llama Ni que estuvieras de moda, es de su servidor, con mucho cariño para todos ustedes la raza que visita el YouTube, desde los paisajes de la Sierra Hidalguense a Coyotla, Hidalgo, México, con mucho cariño Vas presumiendo por ahí Que muero por tu regreso Que sufro en mi soledad, que yo daría lo que fuera Por que me dieras un beso Tu adiós no ha sido letal El gran favor que me hiciste ¿Cómo te puedo pagar por darme mi libertad? Mil gracias por que te fuiste Ni que estuvieras de moda Para llorarte en mi cama Para decir que te extraño, que te necesito Que tú me haces falta Y que estuvieras de moda Tú no eres indispensable Y que fueras un oasis en medio del desierto Y que estuvieras pegando Como canción en la radio Como canción en la radio Si alguna vez te juré Que me gustaban tus ojos No pienses que ya por eso Me muero por ti Fue tan solo un piroco ¿Acaso se te olvidó? Que soy poeta y loco Para ser mi preferida Niña consentida A ti te falta todo Y que estuvieras de moda Para llorarte en mi cama Para decir que te extraño Que te necesito Que tú me haces falta Ni que estuvieras de moda Tú no eres indispensable Ni que fueras un oasis en medio del desierto Ni que estuvieras pegando Como canción en la radio Ni que estuvieras de moda Tú no eres indispensable Ni que estuvieras de moda